y bienvenidos a todos como están espero que estén bien yo estoy muy bien y estamos en otro capítulo de las curiosidades de terraria en este caso no tenemos ningún evento ni ningún monstruo ni nada por el estilo tenemos nada más y nada menos que esta guitarra porque es curiosa esta guitarra bueno como podrán ver hace daño tiene un gran retroceso y no sólo eso sino que también funciona de martillo y si eso les parece poco esta guitarra además de hacer daño a los bichos y servir como martillo sirve como hacha exactamente esta es diax una de las armas más raras de todo el hardmod y por qué exactamente rara bueno básicamente por su modo de obtención ya que sólo tiene un 2% de probabilidad de que plantera te la dropee esto quiere decir que uno de cada 50 veces que mate esa plantera vas a poder obtener esta hermosa guitarra bueno como pueden ver es un arma una herramienta multiuso ya que sirve para hacerle mucho daño a los monstruos y además sirve como hacha y como martillo y además como cuando la usamos va a ser un ruido de guitarra básicamente como el arpa mágica o la campana tiene la misma mismo mecanismo de musicalización del arma podría decirse y lo más curioso es que es el hacha y el martillo más poderoso de juego incluso superando a las hachas los martillos de los elemento lunar esto lo hace más rara todavía y bueno otro aspecto importante es que también esta guitarra se dice que hace una especie de referencia a la banda pantera no justamente por el parecido con el nombre del jefe con el que se lo tiene y con la banda que es muy conocida en todo el mundo así que bueno esta es la gran curiosidad del día de hoy el arma diax así que bueno esto fue todo en este pequeño vídeo en esta pequeña curiosidad para aquellos que no lo sabían así que bueno recuerden que pueden esperar todas las semanas vídeos de nosotros ya que nosotros subimos vídeos semanalmente no sólo de terraria sino también de un montón de otras cosas como bioma tv o andertel que empezamos a subir ahora y también de otros juegos como machinario que se van a empezar a subir muy dentro de poco y los nuevos vídeos que hemos prometido en especial de mil suscriptores allá por el 2015 así que bueno esténse atentos al canal porque se viene mucho así que bueno me voy tocando esta melodía y nos vemos en el próximo vídeo chau chau